Jeff, si esta tipa no va a venir, que avise, tengo dos horas esperando la capitán, si no va a venir, que avise y ya no hacemos el programa, papi. Atención, todo el equipo, la invitada acaba de llegar, por favor, estén con el crew. Buenas, yo soy el jefe sobre a la bendecida, toda la gente de producción que no tiene nada que ver, se me salen. Soy el manager, Love Tower, mucho gusto. Un placer, Vanessa Sánchez. El release lo firmó al final cuando vea la entrevista, y te agradezco, no la mires a los ojos, anda a buscarla. Señores, aquí tengo la ropa de mi artista, por favor, ni la abuela, ni la miren, ni nada, por favor, alejen sus malas energías, no me las llenen de ácaro. Ay, pero este juego es en estudio, aquí en la entrevista. No te creo, el tocaste el barco, me muero. Yo amo el influente que lo hace, el rubio, el colombiano, el lindo, lindo te amo, gente. La gente me está preguntando. Oye, quedate quieta, no jodas, mi caramelo de cianuro se atrevió a tanto con el último polvo, fatidiosa. Quítame la vaina bien, coño, me estás quemando, Dios mío. Ajá, ahí, por favor, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bendecida, un gustazo. Sin tocarnos, ¿cómo? Sanesa, encantado. El placer es tuyo, Sanesa. ¿Quién te dijo que te alejaras, coño? Este muchacho está agonado. Venle una taza avena. En fin. ¿Quién es ese niño? ¿Ese niño se tiene que salir de aquí? ¿Es el libro de director? No me importa, para afuera. Hermano, estás grabando, disculpa. Disculpa, te dije que no había video ni foto. Les voy a agradecer. Se me quitan todos de mi alrededor, ¿no? De mi bruja de confianza porque no tienen máscara. Y ustedes se ven anémicos. Gente que se ve que ni ha desayunado. Puede tener gérmenes varios de su boca. Se les agradece. ¿Quién me va a traer a Low Tower? ¿Cuál, Marco? No, joder. Tú me sacaste de mi casa para que no se quiera calcala, chateen, otra gente. Estamos en seca, pues ya el talento. Vamos a ver esto para salir rápido. Este episodio de La Nave Podcast es presentado por Pepsi Petsamérica 007 Oficial Juega, gana y cobra seguro CR Liquors Hola, soy La Bendecida y voy a un programa que no sé cómo se llama ni quién es el conductor. Allá nos vemos. ¡Suscríbete! Bienvenidos a otro episodio de La Nave Podcast. Con ustedes, ¡La Bendecida! Corta, 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 corta. Low Tower, manager, ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Por qué cortó? ¿Qué pasó? Tuve este chicle. Se emocionó más porque yo estoy aquí. Nada. Por favor, y a Ninel Kong le la podré un más. Vamos de nuevo. Ok, con ustedes en La Nave Podcast, ¡La Bendecida! No, no, no. ¡Bravo! ¿Dónde voy? ¿Qué te pasa? Es que ¿dónde voy? Perdón, morí que no vayas a llorar. Es que ¿dónde voy? Recibo el cariño de la gente de esta manera. Para mí eso es lo más importante. Gracias, papi, mami. Gracias. Bendecida. Bueno, como sabes, la temática del programa. Vamos a despegar fuera de órbita cuatro años nosotros y los tripulantes que están viendo este programa. Cuando nosotros regresemos a repoblar la tierra porque el mundo se acabó porque la cagamos, lo primero que nos vamos a encontrar es una piedra que va a tener un mensaje. Con ese mensaje nosotros vamos a comenzar, vamos a tener un nuevo comienzo. Ese mensaje lo vas a escribir tú. Si la bendecida escribiera en esa piedra o esa roca, ese mensaje, ¿qué diría? Bueno, fíjate, Mario. Marco, Marco. Lo mismo. Fíjate, yo pienso que no esta piedra, esta roca, en este caso, volverá a repoblar. ¿Qué mensaje tendría la roca? Para mí, ¿no? El mensaje que tendría la roca es, soy el protagonista rápido y furioso. En fin, por favor, corten, corten. ¿Cómo te corta otra vez? ¿Por qué? No te vuelve acá. Me chiste, por favor, que salga. Me chiste, por favor, que salga. Me chiste, por favor, que salga. Me chiste, por favor, que se quede. Me chiste, por favor. Ríganse, por favor, que yo chiste. Ríganse, por favor. Ríganse, por favor. Ríganse, por favor. Ríganse, por favor. No, a mí se me da lo de la comedia horrible. Bueno, en fin. Yo pondría, ¿no? En la roca pondría primero un signo de Chanel, ¿no? Para que repoblamos con elegancia, ¿no? Pero el mensaje que yo pondría en la piedra sería el siguiente. Suéltate, niñadura. Aflójate. ¿Por qué ahí comienza todo, nene? Uno tiene que aflojarse. Y es lo que yo le digo. Únanse a mi negocio. Por favor, sé dueña de tu propio negocio, tu propio tiempo viajando por el mundo, nene. Suéltate. Cuando tú abres esa nevera, nene, y en esa nevera abre, y lo que hay está en la puerta, donde está el cartón de huevo, lo que hay es una salsa de tomate de McDonald's y la de los novios abierta por la mitad. Es verdad. Eso es desgracia. Hay ahí un limón picado por la mitad que tiene tres años y dos pines que tu mamá puso y que porque así se cargan. No, nene, eso es miseria. Hay que saltarte. Yo los invito a que se unan a mi negocio. Nosotros tenemos un negocio bueno de entretenimiento al sexagenario, ¿no? En los últimos años de vida al sexagenario nosotros entretenemos su vida, le damos esa alegría. ¡Guau! Porque es un negocio estructurado, ¿no? Y coño, y la gente denigrando el negocio, que qué vaina es esa, que la tipa es una loca. Coño, esto es un negocio que tiene bases. Bendecida, yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Esto es una curiosidad mía. ¿Por qué La Bendecida no tiene OnlyFans? ¡Guau! ¿No? Fíjate, Marriott. Marco. Deberías cambiarte a Marriott. Tiene más categoría. Fíjate. Esta misma pregunta, nene, me la hizo Jimmy Fallon. Y no se la respondí por dos razones. ¿Por qué? Una, porque no hablo inglés. Y dos, porque tampoco fue Jimmy Fallon. Y es un chiste. La madre. No es la madre, vale. No, Oga. Ya, 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 ya. Qué loca, ¿no? Qué comediante. Fíjate, mira. Tema OnlyFans. Tengo mi tema particular. OnlyFans y nosotras, las Bendecidas Afortunadas, somos dos negocios que buscamos lo mismo, ¿no? ¿Cómo es eso? Proveer económicamente dinero a nuestras cuentas. Pero somos dos negocios totalmente separados. OnlyFans y Bendecidas Afortunadas son como un Monat y un Anway, ¿me entiendes? O sea, no se puede mezclar. Además que yo estoy molesta con esas mujeres de OnlyFans porque todas ustedes estaban aquí. Aquí nos dejaron solas, con muchísimo trabajo y se fueron para allá. Pero les voy a decir algo, ustedes van a volver, perra, porque ahorita OnlyFans anunció que va a quitar el contenido explícito y porno. Así que las quiero ver volviendo, mis nenitas coquetas del online, mis vostronas cibernéticas. Las quiero ver volviendo, ¿ah? Yo estoy más segura, esta es la realidad, Franco, que estoy más segura con este trabajo, con mis exagenarios. Yo me quedan cuatro años, después en terapia intensiva, me voy con el otro, cuatro años en terapia intensiva, así se van muriendo, pero yo me siento mucho más tranquilo. Bueno, ahora no son sexagenarios, ahora son sexalescentes, porque, Dios mío, esos viejos ahora, se hacen peinaditos de pavo y cosas, parece de suelden y la... y se hacen vaina y se creen que son Maluma, Maluma, tú sales lo que son del ser respetada, no joda. Fíjate tú, bendecida, yo no sabía eso que ustedes... tenían una guerra, ¿no? Las de OnlyFans, era un cartel, y ustedes eran otro, y se estaban peleando. Coño, interesante saberlo, pero, lo que sí es importante y más interesante saber aún, es que este despegue va a nombre de Petsi. Petsi, bebé. Ya va, ya. Nene, todo bien en casa, nene. Estarás usando mi imagen para hacer publicidad, yo no permise eso. No, yo, yo. Ya va, como... ¿Qué es esto? Ya nosotros cuadramos ese contraste. No me interesa, ya va. Long Tower, Manager, please. Ve acá. Ve acá, ve acá. Cutiré, cutiró, cutimá, cuticó, cuticó, cuticé. Escúchame. Tuvimos un acuerdo. Todas las publicidades que entran son mitad y mitad. ¿Me va a quedar la mitad? Sí. Petsi. Tu mejor bebida. Refrescate con una rica Petsi. Tienes que tomar. Tienes que beber. ¿Qué debes consumir? Tía Vieta. Eso lo dice el contrato. Glu, glu, glu. Compra en Petsi. Glu, glu, glu. Seguimos con las preguntas después de esta publicidad. Vamos con nuestra sección favorita y es crear un Android D con el cual... Para, 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 para. No me vas a venir con esa marginalidad. Yo he visto este programa. Lo vi cuando Aníel Conde, porque soy súper fan. Y cuando Aníel Javis, porque yo me robo su frase para ponerle mis pies de foto cuando estoy en traje de baño. Pero no me vas a hacer esto. No vamos a caer de esa marginalidad. Yo me adelanté, nene, y traje mi propio Android. Por favor, mi Android, párate con el que voy a ir cuatro años flotando. ¿Ok? Él es el nuevo Android Trozotino. Trozotino presenta este robot. Punta ladro, rotor, doble cabeza con sistema volal inferior. Trozotino sirve para aliviar tus males. Dolor de cabeza, Trozotino. Me siento mal porque si hay uno intermitente, Trozotino. Perdí la marcación abdominal o la lipo, que jamás nos ha pasado. Trozotino. ¿Ok? En fin. Ah, tiene funciones. Tiene estos botones. Fíjense. Trozotino. Trozotino, la utilidad. ¡Ay, muérame! Parece un pitbull tomando agua. Trozotino es un modelo que actualmente no está a la venta. Trozotino es un modelo que estamos probando. Esta mañana aburé media hora probando lo de aquí abajo. Bye, Trozotino. Cuídate. Bye. Yo me imagino que estaba... Listo. Ahora pregúntame otra cosa, nene. Bueno, dame chance de que te preguntes cosas porque ni siquiera me estás dejando hablada, bendecida. Pero ahorita no viene una pregunta, ahorita viene un anunciante y es Vetsamérica 007 Oficial. Ya, ya vaya. Yo lo hago contigo, socio. Está bien, dale. ¿En qué cámara estoy? Vetsamérica 007 Oficial. Eres de esas personas que te gusta probar tu suerte en cuatro. O sea, jugacaballo, marginal, mal pensada. O apostar en estas peleitas hexágonos en la U. Sí, o así. Vetsamérica 007 Oficial. Juega, gana y cobra cangurro. Cobra seguro. Cobra seguro. Suena mejor así yo este. Bendecida, el mundo se va a acabar y todo lo que conocemos vas a morir. A todas las personas que conocemos van a morir. Si yo te diera la oportunidad de hacer una última llamada a una persona que tú ames, haz de cuenta es la última llamada que puedes hacer antes de que despeguemos. A mí me da curiosidad saber en quién te gastarías tú esa última llamada. Tranquila, tranquila. Esta pregunta siempre le pega a la gente. Corte, ya va, un momento, este marico se puso muy intenso, o sea, ¿qué es eso? Esto no es un podcast divertido, o sea, ¿cómo respondo? A lo mismo así. A lo mismo así. Me puse nervioso, déme acción. Claro. Se me metió un pelo por otro lado. Tiembla las manos. Está muy mal. Te afectó. Me huele de p... Yo llamaría sin tu... Como iría Ricky Martin a una asignatura pendiente que yo tengo. Porque lo tengo pendiente. Sorry, estamos pasando por el túnel. Y yo... Yo llamaría... Y mi última llamada le diría... Aló, Prada. Su última colección era un asco. Yo creo que el mundo se va a acabar gracias a usted. Es una basura. Necesita eso, Gámez. Bueno, alguien se lo tenía que decir antes que el mundo se acabara, ¿no? En eso tú te vas a gastar tu última llamada. O sea, a mí me han dado respuesta en este podcast y esa mierda. O sea, tú te vas a gastar tu última llamada en eso. Pero bueno, cada quien en este programa también gasta su llamada como quiere. La siguiente pregunta te la voy a hacer junto a personas que creo que tú amas mucho, así que voy. ¡Mierda! ¡Locas! Marica, parecen como fantasmas. Bueno, yo nunca he visto un fantasma negro. Como caparín, pero versión humorín. Cuenta, hecha. Ya que están aquí las tres, quiero hacer una pregunta a lo mejor. Bueno, me pase un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre prepago y bendecida afortunada? Pero respóndeme tú, Joana. ¡Ay, no! Bueno, mira, primero quiero decirte que amo profundamente tu programa, Mindo, aquí en este barco genial. Me encanta. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, de prepago sí no sé absolutamente nada porque yo soy pospago. O sea, fíjate, mira, yo tengo llamadas ilimitadas, puedo llamar internacionalmente, navego todo lo que yo quiera y eso todo me lo cargan a mi tarjeta de crédito. No, no eres el prepago que tú, esto... Nene, hazme un favor, dale, control, delete y borre ese maldito comentario para siempre de tu vida. Ay, no. Que lo borre, lo borre. Mira, una pregunta que yo tengo. Gino, ¿tú eres proxeneta? No, 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 para nada, yo no soy proxeneta. Lo que pasa es que yo me voy con mi amiga a fiestas diaducto, o sea, ellas encuentran con los viejos, nos invitan a viajar, yo no le cobro para nada, yo sería como Cupido con comisión, algo así. ¿Cómo que con comisión? Comisión soy yo. Ay, ya ni respetan los derechos de autor, no te digo yo. Cubanic, tu abusador. Bueno, señores, y el próximo segmento es presentado por C.R. Líquo. no, yo lo hago. Coño, ya desaparecieron a mis amigos, lo iba a hacer con ellos, bueno, en fin, C.R. Líquor, porque si necesitas darle unas copitas a tu sugar para que se suelte con transferencias varias alocadas a tu cuenta de banco, eso está bueno, eso está bueno. llévalo a C.R. Líquor Store. Ella tiene razón, ella tiene razón. Bendecida, cuando el equipo de producción se enteró que ibas a venir, en realidad quisimos hacerte un homenaje y por eso hicimos una recopilación de varias fotos de tu adolescencia, espero y las disfrutes. Long Tower, corta, corta, ve acá, Long Tower, ve acá. Coño, pero va a volver a cortar, no puedes cortar así. por favor la producción, coloquen las fotos que le voy a enviar. Vamos de nuevo, porfa, con esa fotico. Bendecida, tenemos una recopilación de imágenes de tu adolescencia y mientras las vemos queríamos saber cómo fue tu adolescencia. No. Es cómo fue. Estaba pichuno. Mírame ahí, por Dios. Bueno, mira, yo siento que mi adolescencia se divide en tres etapas. La primera etapa donde fui adolescente, ¿no? La segunda etapa donde fui joven y la tercera etapa y no menos importante donde fui esa persona que no sabía si era niña o adulta, pero fui adolescente. Mira, ¿a qué hora se termina esta mierda que yo ya ni siquiera tengo coherencia de lo que estoy hablando? Por favor, corten. Coño, vámonos, Marco, perdón que te lo diga, pero sé que me estás usando para subir los números porque esta nave no la vende desde gente zona que fue el primero. Ni despegó, explotó, todavía no la ve nadie y tú estás quemado, 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 que no te ve nadie. Gracias a mí es que ahora te ven porque estás robando mi magia, tú estás rusty flower, a ti no te salva ningún santo, ni Yemayá, ni Ocho, ni Goku, ni Vegeta, ni el negro primero, el negro Felipe, ni el negro de Guasa, usted está quemado, están usando mi magia, mira, mira lo que vamos a hacer, que no me gastan esta mierda aquí que me estoy derritiendo, hágame el favor, pongan una vainecera mía, yo no voy a seguir aquí, usted dice acción y yo despido, ¿ok? Sí señor. Ok, vamos. Cinco y acción. Marco, no me quiero ir de tu programa sin antes decirte todo lo que te admiro, para mí eres una de las personas más grandes que yo he conocido, eres una referencia, admiro tu programa, hoy, hoy, cumplo un sueño estar aquí, hoy, cumplo metas, ¿sabes? Cuando tú piensas y dices lo logré, aquí, aquí, hoy, esta nave, esta nave, hoy despega de la tierra, pero ama, escucha, ama, va a despegar de mi corazón, no van a decir corte, marico, sáqueme de esta mierda que hace calor, cuídate, nene, pero, pero espérate, espérate, no te vayas, porque antes de despedir el podcast, quiero y sepas que te tengo una sorpresa, siempre fui yo el que te hice en la entrevista, qué bueno saber todo esto, entrégame las llaves del carro y las tarjetas, por favor, mierda, quebré, alguna amiga que me ayudó, a abrir el OnlyFans, la 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 la.